Queridos hermanos, hoy es domingo, día del Señor, domingo 11 del mes de septiembre. Bendigo y alabo a Dios porque hemos llegado a este día que el Señor nos ha regalado y nos ha permitido compartir. Hoy aquí en Venezuela se celebra la Virgen de Coromoto, nuestra patrona. La Virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela y hoy Venezuela está de fiesta alegre. Hoy domingo recordamos a nuestra Santa Madre, la Virgen, que se le apareció al indio Coromoto y le pidió que fuera bautizado, que fuera donde los blancos para que los bautizaran. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Elba Melgoza, Miguel Ángel Melgoza, María Isabel Torrado y ofrecemos la Santa Eucaristía por la salud de Miguel Ángel Ambrosio. Y en este día, queridos hermanos, vamos a hablar un poquito de la idolatría. El libro del Éxodo, capítulo 32, que vamos a leer hoy, nos va a mostrar cuál es el motivo por el cual Dios se enoja, Dios se pone bravo, qué es lo que a Dios no le gusta. Y ese pecado se llama idolatría. Y vamos a ver si estamos cometiendo este pecado de tener ídolos, dioses falsos. Los protestantes dicen que los católicos tenemos imágenes y adoramos las imágenes. Eso es un error. Ningún católico adora una imagen. Por eso, en esta Eucaristía vamos a aprender un poquito de nuestra doctrina. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Vamos, canta, cantemos en la paz de mi Señor Jesús. Y que el amor en mí se torne en nuestras vidas luz. Vamos, canta, cantemos en la paz de mi Señor Jesús. Es tan bello estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz. Y así, exaltar un Dios de amor es tan bello estar aquí, juntos cantando al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amadísimos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras faltas, y pidamosle perdón a Él. Arrepentido de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Glorificamos a Dios cantando todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado de piedad de nosotras, Tú que quitas el pecado de piedad de nosotras. Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Porque Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Oremos. Oremos. Señor Dios creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos con todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a que ahora escuchemos con mucha atención la Palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés, «Anda, baja del monte que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste es de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un toro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto». Y el Señor añadió a Moisés, «Veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz, por eso déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo». Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios, «¿Porque el Señor se va a encender tu ira contra tu pueblo? ¿Que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, a quienes juraste es por ti mismo diciendo, «Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda la tierra que he hablado se le daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre». Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios, todos. Te alabamos, Señor. Me pondré en camino a donde está mi Padre, todos. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No quites de mí tu santo espíritu, todos. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias, todos. Me pondré en camino a donde está mi Padre. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz. Se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un violento. Pero Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Dios derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano. Bueno, podéis fijaros y aceptar sin reserva lo que os digo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, mostrara a Cristo toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en él y tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Creo en tu palabra, creo en el amor que has derramado. Creo en tu presencia y en la vida eterna que nos has dado. Creo en tu presencia y en la vida eterna que nos has dado. Que nos has dado. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos, diciendo, Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, no se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a la casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirle, Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo, que así también habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesiten convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las vecinas para decirles, Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo, Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le respartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor juntó todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar sus cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y conmovió y se conmovió. Se echó a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano y tu padre ha mandado a matar el becerro cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, y a mí nunca me ha dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, Tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos, Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía de hoy. Un saludo cordial a todos los venezolanos quienes están viendo esta Santa Misa. Hoy es el día de la patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto. Hoy es el día del Señor. Y en este día vamos a meditar el libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 7. Cuando alguien le diga a usted los católicos son idólatras porque adoran imágenes, le invito a que lea el libro del Éxodo, capítulo 32. Y usted se va a dar cuenta con sus propios ojos que la idolatría no es tener una imagen. Que la idolatría es adorar a un ídolo y lejos de los católicos que adoremos ídolos. Pero ustedes tienen imágenes. Los evangélicos también tienen imágenes. En el celular hay una partecita, una carpetica que dice imágenes o galería o fotos. ¿No son imágenes? Y si la Biblia prohíbe tener imágenes, ¿por qué los protestantes tienen teléfono? Y las carteras de los protestantes, los bolsillos, tienen imágenes en billete y eso no los queman y eso no los destruye. Ah, porque quieren engañar a los católicos y quieren mentirle. Los católicos son idólatras y tienen imágenes y esa imagen hay que botarla. ¿Por qué no bota los billetes? ¿Por qué no bota el celular? ¿Por qué no bota las fotografías que hay impreso y tiene en su casa? El libro del Éxodo, capítulo 32, nos va a enseñar que idolatría no es tener una imagen. Idolatría fue lo que hizo el pueblo de Israel. Dios no lo vieron. Moisés se desapareció, se fue para el monte, se desesperaron y fueron donde Aarón. Léalo. Aarón, haznos un Dios. pidieron que le hicieran un Dios y Aarón hizo un becerro de oro y Aarón dijo aquí está tu Dios, mañana habrá culto en honor de Yahvé. Ellos dijeron que esa imagen del becerro era Dios y por eso Dios se molestó, por eso Dios se enfadó. Las cosas no son como dicen los protestantes entonces. Los católicos son idólatras porque tienen imágenes. no señor, la idolatría no es tener una imagen porque tú protestante tienes en tu celular galería y fotos y no eres idólatra o sí, o adoras las fotos que tienes, las imágenes que tienen en tu celular o en tu casa o en tu cartera o en tu billetera. ¿Adoras esas imágenes? ¿Verdad que no? Entonces, idolatría no es tener una imagen, idolatría es adorar una imagen. Que usted agarre una imagen y le dé un besito, eso no significa que la adoras porque si besar una imagen es adorarla ¿cuándo le has dado un besito a Dios? Adorar no es dar un beso. Adorar no es tocar una imagen y persinarse porque eso deberías hacer con Dios y ¿cuándo lo has hecho? Adorar no es arrodillarse ante una imagen porque usted puede adorar a Dios arrodillado sentado, parado y lo adora. Adorar no es encender una vela a una imagen como dicen los protestantes porque cuando se canta cumpleaños se le enciende una vela al cumpleañero cuando se va a la luz se enciende una vela y no significa que adoras la noche o adoras al cumpleañero. Miren lo que dice Éxodo 32 para que usted no ande confundido para que usted no se pierda cuando llegue un evangélico a meterle piojos en la cabeza. Éxodo 32 versículo 7 En aquellos días dijo el Señor a Moisés Anda baja del monte que se ha pervertido tu pueblo el que tú sacaste de Egipto pronto se han desviado del camino que yo les había señalado se han hecho un toro de metal se postraron ante él le ofrecieron sacrificios y proclamaron este es tu Dios Israel el que te sacó de Egipto Anda baja tu pueblo se ha extraviado se hicieron un becerro un toro de metal se postraron ante él le ofrecieron sacrificios y dijeron este es tu Dios cuatro cosas que usted debe saber para poder determinar si una persona adora una imagen adora un objeto adora a una persona lo primero se han hecho un toro de metal el primer paso para tener adoración es poder hacer comprar construir una imagen de un becerro los católicos tienen imágenes los protestantes también los católicos tienen imágenes de la virgen de los santos de los querubines de los serafines y eso los protestantes tienen imágenes en su celular de su papá de su mamá de seres que se han muerto de seres que todavía ya no existen que bueno ni han venido no han nacido el niño ya tienen un eco es una imagen un eco de un niño que está por nacer es una imagen también los protestantes tienen imágenes en su cartera de próceres de la independencia que ya murieron hace mucho tiempo y están en los billetes los protestantes la tienen el primer paso es tener una imagen los católicos los protestantes la tenemos segundo paso se han hecho un toro se postran ante él postrarse significa colocar la frente en la tierra delante de ese toro no es arrodillarse es postrarse los católicos andan de rodillas detrás de las imágenes los católicos andan de rodillas los protestantes andan suplicándole al pueblo que le den el diezmo y que es el diezmo dinero para ellos el diezmo es dinero con imágenes y si le suplican por favor den su diezmo vamos a hacer una oración por ustedes vamos a suplicarle al señor den el diezmo ahí también hay imágenes eso no significa adorar tercero vamos a ver se postraron ante él y le ofrecieron sacrificios yo todavía no he conocido el primer católico que agarre una imagen y le ofrezca un sacrificio agarre una oveja un becerro un toro y le diga a la imagen miren te voy a ofrecer este sacrificio no lo ha visto que hizo el pueblo le ofrecieron toros vacas ovejas eso es adorar entonces no estamos adorando las imágenes como dicen los protestantes porque para adorarse necesitan según la biblia cuatro pasos primero una imagen segundo postrarse tercero ofrecerle un sacrificio y yo hasta ahora no he visto el primer católico ofreciendo sacrificios ante una imagen para una imagen diciéndole oh virgen maría te ofrezco este becerro y lo sacrifican no señor pero el pueblo si lo hizo con el toro de oro con el becerro de oro le ofreció sacrificio y eso fue lo que a Dios le molestó cuarto escuchen y dijo Israel este es tu Dios el que te sacó de Egipto reconoció el pueblo que ese toro era Dios que ese becerro era Dios y eso ocasionó mucha molestia de parte de Dios ahora yo no he conocido el primer el primer católico que reconozca que una imagen sea Dios que una imagen sea Dios no lo he conocido entonces porque hay personas que andan diciendo que los católicos somos idólatras si usted lee por ejemplo el libro de número capítulo 21 versículo 8 usted se va a dar cuenta que Dios manda a construir a levantar una imagen de una serpiente que fue hecha de bronce y fue puesta en lo alto de un máster y la persona que había sido mordida por una serpiente que Dios mandó en castigo al pueblo por portarse mal y miraba a la serpiente se sanaba Dios manifestó a través de una imagen de una serpiente la sanación al pueblo la curación Dios mandó a construir una imagen entonces tener una imagen construir comprar una imagen no es malo ¿qué es malo? creer que una imagen sea Dios ahora dígame usted ¿quién es el que cree que una imagen es Dios? si usted le coloca una imagen a un católico de frente y le dice ¿qué ve ahí? y dice el católico la imagen de Jesucristo en la cruz ¿qué significa para usted? ¿qué valor tiene para usted? ¿qué significado tiene? el amor que Dios nos dio manifestado en la cruz Cristo murió por nosotros en la cruz ¿usted cree que esa imagen es Dios? no esa imagen no es Dios es el Señor de los milagros ¿usted cree que esa imagen es el que creó el cielo la tierra el mar y cuanto contiene? el católico dice no el Dios el Dios que creó todo cuanto existe está en el cielo muy bien si usted le coloca una imagen a uno que no es católico a un protestante le dice ¿qué ve usted ahí? dice el protestante un ídolo y usted cree que ese ídolo ¿quién es? ese ídolo es un Dios falso ahora idolatría es creer que un objeto una persona sea Dios ¿quiénes son los idólatras? ¿quiénes son los que creen que las imágenes sean dioses? ¿los católicos o los protestantes? la imagen ante el católico es una representación la imagen ante el protestante es un ídolo por tanto ¿quiénes son los que cometen el pecado de idolatría? ¿los católicos que creemos que es una representación? ¿o los protestantes? que creen y dicen que las imágenes de los católicos son dioses ¿quiénes son? entonces hermanitos protestantes tengan mucho cuidado de lo que están diciendo de lo que están pensando porque creer que una imagen sea Dios eso se llama idolatría y los católicos lejos de nosotros creer esta gran barbaridad que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén profecemos nuestra fe en Dios diciendo todos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna Amén queridos hermanos nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiere lo hace dice el salmista por eso vamos a elevar nuestras oraciones y súplicas a nuestro Dios que está en el cielo y vamos a pedirle a Dios por cada una de nuestras necesidades ante todo pidamosle a Dios Todopoderoso por la Iglesia Universal por el Papa los Obispos y los Sacerdotes para que fieles a su palabra podamos guiar al pueblo por el camino del bien roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamosle a Dios Todopoderoso en este día queridos hermanos por los gobernantes por los jefes de Estado para que guíen nuestras patrias lejos del camino de la idolatría por el camino del bien de la paz y del amor roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos queridos hermanos en este día a Dios Todopoderoso por la paz en el mundo entero por la paz en nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos traiga su paz roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos queridos hermanos por todos aquellos que nos calumnian diciendo que somos idólatras para que el Señor les haga comprender en las Sagradas Escrituras que idolatría no es tener una imagen que idolatría es adorar a un Dios falso roguemos al Señor te lo pedimos Señor por cada uno de ustedes quienes nos siguen en las redes sociales para que el Espíritu Santo les bendiga para que Dios Todopoderoso les fortalezca y para que Jesucristo el Señor les dé la gracia de aumentar su fe roguemos al Señor te lo pedimos Señor Padre de bondad y de misericordia escucha nuestras oraciones y súplicas aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén queridos hermanos llegó el momento del ofertorio junto al pan y junto al vino presentemos ante Dios nuestra vida lo que somos y tenemos junto al pan y al vino presentemos también nuestro granito de arena el que quiera colocarlo lo puede hacer en este momento el amor se hizo pan y vino hizo emblema es una cruz hubo un hombre que hace mucho tiempo la gente lo llamó Jesús ese es el hombre tú lo debes de seguir ese es el hombre es el hombre de la paz ese es el hombre tú lo debes de seguir ese es el hombre es el hombre de la paz es el hombre de la paz es el hombre de la paz oren queridos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos se propicio Señor a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por medio de tu amado Hijo no sólo eres el creador del género humano sino también el autor bondadoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas tus criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos también nosotros unidos a todos los ángeles cantamos tu gloria gozosos diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo Dios del universo santo 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 es el Señor Dios del universo Dios del universo quien nos está en el cielo y la tierra de su gloria gozan en el cielo gozan en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor gozan en el cielo gozan en el cielo santo 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 es el Señor Dios del universo Dios del universo santo 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 es el Señor Dios del universo Dios del universo santo 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 eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe hermanos ese es el sacramento de nuestra fe todos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y con seno la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforma tu palabra con seno la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un abrazo de paz les envío mi abrazo de paz fraterno para todos en la distancia los quiero mucho paz Señor en el cielo y la tierra paz Señor en las olas del mar paz Señor con las flores que mueves Isabel a la brisa pasar tú que has hecho las cosas tan bellas les has dado una vida fugaz oh Señor tu mirada en nosotros y que vuelva a los hombres la paz 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 y amor paz 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 Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos, danos la paz Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor, todos Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna Amén Señor, vengo ante ti Yo te quiero recibir Necesito tu amor Me faltas para seguir Tu cuerpo y sangre Señor Son alimentos de amor Que necesita mi alma Que alivia mi corazón Habita en mí Te abro la puerta Señor Quédate aquí Por siempre en mi corazón Habita en mí Dios mi rey salvador Habita en mí Gracias por tanto amor Señor, vengo ante ti Yo te quiero recibir Te quiero recibir Necesito tu amor Me faltas para seguir Tu cuerpo y sangre Señor Son alimentos de amor Que necesita mi alma Que alivia mi corazón Habita en mí Habita en mí Dios mi rey salvador Quédate aquí Siempre en mi corazón Habita en mí Dios mi rey salvador Dios mi rey salvador Habita en mí Dios mi rey salvador Dios mi rey salvador Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor Démosle gracias a Dios En este día que nos regala la vida Démosle gracias a Dios en este día que nos regala la fe Démosle gracias a Dios en este día por la Eucaristía Por la palabra que hemos escuchado Por el Evangelio que hemos meditado Démosle gracias a Dios que nos permite Este hermoso regalo de vivir desde nuestros hogares la Santa Misa Coloquemos en las manos de Dios La jornada del día Nuestras fatigas Nuestros proyectos Hoy vamos a realizar varias cosas en el nombre de Dios Vamos a decirle al Señor Que cierre las puertas innecesarias en nuestra vida Y que abra todas las puertas necesarias Para realizar nuestros proyectos Vamos a pedirle a Dios que en este día Transcurra Como Él quiere De la manera que Él dice Coloquemos en las manos de Dios A las personas que nos vamos a encontrar hoy Con las que vamos a hablar y compartir Para que Dios les traiga muchas bendiciones Coloquemos en las manos este camino Que estamos llevando a nuestro trabajo Al inicio de la jornada Coloquemos en las manos de Dios Todo lo que somos y todo lo que tenemos Decimos todos En tus manos Señor Encomendamos nuestro espíritu Amén Oremos Que el efecto de este don celestial Señor Transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu Para que sea su fuerza y no nuestro sentir Lo que siempre inspire nuestras acciones Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén A nuestra Madre A la Santísima Virgen María Le decimos todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios Un feliz día para todos Los quiero mucho Y nos vemos mañana Dios mediante A la misma hora Por el mismo canal Para la Santa Misa No falten Los esperamos Y no olviden Compartan la Santa Eucaristía Para que otras personas También puedan nutrirse De la Palabra de Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios